Era una noche de invierno Era una noche de lluvia Y aunque estaba amaneciendo Manuel cantaba y bailaba la cumbia Porque un amor la llamaba Y en esta noche tan fría Y aunque el sereno apagaba Más vueltas de hierro la vela prendía Baila la cumbia mi negra Baila hasta amanecer Baila y prende la vela Porque esta noche ya no ha de volver Baila la cumbia mi negra Baila hasta amanecer Baila y prende la vela Porque esta noche ya no ha de volver ¡Baila y prende la vela! ¡Baila y prende la vela! Esa Manuela me gusta, ella es todo mi tormento Por eso voy a la cumbia pa' decir de nuevo por ahí me encuentro Ya no hay quien prenda la vela, ya no se escucha un tambor Porque la negra Manuela apoyó su camino y solo peleó Baila la cumbia mi negra, baila la clava de ser Baila y prende la vela porque esta noche ya no ha de volver Baila la cumbia mi negra, baila la clava de ser Baila y prende la vela porque esta noche ya no ha de volver Baila la cumbia mi negra, baila la cumbia mi negra Baila la cumbia mi negra, baila la cumbia mi negra, baila la cumbia mi negra